Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otalva y este es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde ambos lados de la moneda. Esta semana vamos a hablar sobre un encuentro entre el presidente Donald J. Trump de los Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Un encuentro que paralizó al globo terráqueo, que hizo que miles de periodistas viajaran para lograr entender cómo esta reunión de dos presidentes muy controvertidos, el uno el presidente de la nación más poderosa del mundo y el otro considerado un dictador, lograron reunirse en el lugar más pacífico del mundo. Les estoy hablando de Singapur, donde si ustedes roban le cortan la mano, no tan literal, pero si lo meten a la cárcel de una vez. Así que este lugar fue el encuentro para analizar cuáles son las nuevas posibilidades. Y aquí, en este programa, eso es lo que vamos a analizar. Cómo Corea del Norte ha desarrollado toda su campaña de nuclearización. Dos, cuál es la labor de China en todo este juego geopolítico. Tres, cómo el cambio de presidente en Corea del Sur ha ayudado al proceso. Y cuatro, cuál es el futuro de estas negociaciones que acaban de comenzar, pero que mucha gente está a la expectativa. Espero lo disfruten. Desde que todos vieron aquella explosión que borró a dos poblaciones, Hiroshima y Nagasaki, todos han querido tener ese poder, el poder nuclear. Aunque lo más curioso es que aquellos que participaron en el proyecto Manhattan y que desarrollaron la bomba atómica, cuando lo entrevistaban a Robert Oppenheimer en los Estados Unidos, él decía He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. And I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. And to impress him, takes on his multi-armed form and says Now I am become deaf, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Era como ver la destrucción. Como el dios Bhagavad Gita que venía a acabarlo todo. Eso es realmente el poder nuclear, pero ese poder nuclear se vuelve en codicia. Y así como en la época de Nikita Khrushchev cuando hubo la crisis de los misiles en Cuba, que lograron instalar misiles nucleares a pocos kilómetros de los Estados Unidos, eso fue lo que empezó a causar esa necesidad de los países de armarse nuclearmente. Y sobre todo de entrar ese grupo que es muy selecto, ya que muy pocos países en el mundo han sido capaces de desarrollar la tecnología nuclear. Y los coreanos, después de terminado o de iniciado el armisticio, porque recuerden que la guerra de Corea continúa hasta que oficialmente se termine, que es lo que ha venido ocurriendo en el 2018, sigue una guerra, pero sobre todo una búsqueda por tener capacidad nuclear. Para hacer algo que en inglés se llama el deterrence. ¿Qué significa? El, oiga, ¿usted me viene a atacar a mí? Con cuidadito, porque si no le pongo la bomba nuclear. Así tenga una, dos o tres, eso ya hace que cualquiera se quede quieto. ¿Por qué? Porque si no le pasa, como a varios, a Hussein en Irak, a Gaddafi en Libia, a Mubarak en Egipto, que efectivamente cuando Estados Unidos los quiso remover, simplemente mandaron sus tropas y en un par de semanas después de acabar la capacidad militar e industrial del país, los borraba del mapa. Pero en cambio, si usted tiene una bomba nuclear, pues por lo menos dice, mire, yo mando este misil y Corea del Norte, ¿qué ha dicho? Pues yo mando este misil a Corea del Sur o a Tokio. Entonces, a algunos les da más miedo y dicen, oiga, es que el misil puede llegar hasta Hawái o incluso hasta Washington, pero todavía no se ha comprobado esa tecnología. Lo que sí se ha comprobado es que Corea del Norte, con apoyo de otros países, ha logrado desarrollar esta capacidad nuclear. Algunos estiman que tiene unos 20 misiles nucleares y por eso cada vez que hacen una prueba, realmente muestra ese poder. Y algunos dicen que este proceso de negociación entre Trump y Kim, Jong-un, se da justamente, uno, porque Trump es presidente, ningún otro presidente lo intentó antes de él. Dos, porque Kim Jong-un estudió en Suiza y de cierta manera le quedó gustando esa forma de vida. Pero tres, Corea logró desarrollar su capacidad nuclear a un nivel tal que haga que las grandes potencias se sienten en la mesa. Y eso es lo que ha ocurrido para llevar a cabo en esta negociación que inició en Singapur. Cuando la presidenta Park de Corea del Sur fue expulsada, porque allá se expulsan presidentes, por sus relaciones corruptas con uno de los miembros de una gran secta en Corea del Sur que le estaba pasando información confidencial del gobierno que utilizó para comprar y entrar en unos negocios. Entonces sale Park, así como nosotros lo analizamos en el programa Análisis con Pacho número 19, que ahí les dejo el link para que vean qué fue lo que pasó y cómo pasó. Pero llega un nuevo presidente que es Moon Jae-jin y Moon viene con una nueva actitud. Viene del partido de oposición de Corea del Sur y él dice, mire, vamos a hacer un nuevo inicio. ¿Qué es este nuevo inicio? Sentarnos en la mesa con nuestro mayor enemigo. Porque algo muy curioso de la guerra de las Coreas es que al final eran una sola nación, hablaban un solo idioma, pero tras el armisticio del 53, ¿qué pasó? Incluso si ustedes calculan, el idioma cambia un poco. Y dos, la estatura promedio de un coreano del norte es menor, pesa menos, porque está mejor nutrido a alguien de Corea del Sur. Y alguien por todo el tema que se iban en guerra, en guerra, no. Pero cuando ustedes viajan a Corea del Sur, cuando ustedes van por Seúl y ustedes le preguntan a la gente, así como yo le he hecho, oye, ¿y usted qué opina de Corea del Norte? Al final, ellos no lo ven como algo malo como nos lo plantean las noticias. Ellos lo ven más bien como una oportunidad hacia el futuro de unificar. Y eso es lo que hizo Moon. Moon, en abril del 2018, por fin llama a una reunión y por primera vez en la historia, en el famoso Paralelo 38, aquel lugar donde se dividió las Coreas y se encuentra la famosa DMZ, la zona desmilitarizada. Es esos lugares famosos en que uno llega y pasa una línea y ya llega a Corea del Norte o a Corea del Sur, pues por primera vez, como ustedes lo están viendo, ahí Kim Jong-un pasa hacia el lado surcoreano, tomado de la mano. Y lo mismo hace Kim Jong-un con Moon Jae-in. pasa hacia el lado norcoreano y luego entran a las zonas de conversación. Y allí es cuando inicia un nuevo tipo de conversaciones que no se habían dado ni siquiera en el año 1995. Y es esta nueva visión de que las Coreas se pueden unificar. Y yo les voy a dar dos razones por las cuales eso sucedería. Una es por el tema económico. Corea del Norte se dice que tiene grandes elementos minerales que podrían ser aprovechados. Y ustedes saben que uno de los mayores productores de telefonía celular, de smartphones, de televisores, de electrodomésticos es Corea del Sur. Y dos, la mano de obra. Entonces imagínense si lograran instalar plantas y transferir tecnología a Corea del Norte, la transformaría totalmente. Y esa es la visión que tiene Moon Jae-in y esa es la visión que tienen la mayoría de coreanos. Ellos no están asustados como nos lo presentan los medios de comunicación que el mundo se va a acabar por una guerra de las Coreas, sino ellos más bien tienen una visión conciliadora y de paz. Y eso es lo que nos demuestran estos diálogos de paz. Contrario a lo que decían los analistas, tras los enfrentamientos por Twitter de que yo tengo el botón más grande o de que voy a acabar a ese país totalmente o que voy a lanzar una bomba que destruya todo, como lo hablamos en el programa de análisis con Pacho número 57. Realmente la llegada de Donald Trump cambia totalmente las relaciones a nivel internacional. Los tiene locos a sus enemigos políticos porque el estado de la economía va mejorando, porque muchas decisiones, aunque controvertidas, le están ayudando a los Estados Unidos. Y en el tema de Corea del Norte ha causado algo supremamente curioso y es, se decía que se iba a organizar esta reunión, luego que no, luego que de pronto, que quizás, pero al final se logró hacerlo. Y eso no lo había hecho ningún presidente. Pero este proceso que inicia, porque realmente se da, vemos como Trump saluda. Algunos dicen, ay, es su nuevo mejor amigo, porque tratan de manera despectiva. No, esto realmente es algo histórico. Y esto podría ser incluso que Trump, si logra hacer eso, llegue a ser uno de los grandes personajes en la historia. Que él esté en la portada de libros como aquel presidente norteamericano que fue capaz de romper una política exterior de guerra, de destrucción, de tratar de menospreciar al otro, a una política de paz, de tranquilidad, de economía y de desarrollo político en la zona. Y eso es lo que puede pasar. Ahora bien, hay grandes retos. Porque en la mesa de discusión, uno de los primeros temas fue que, la desnuclearización, es decir, desde el punto de vista de Corea del Norte, eso es que los Estados Unidos tampoco tenga bombas atómicas alrededor. Eso es desde el punto de vista de Corea del Norte. Pero desde el punto de vista de los Estados Unidos y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, es un tema de eliminar por completo su arsenal. Pero esto puede llevar varios años. ¿Por qué? Porque primero no se sabe cuánto tienen, no se sabe cuál es el estado real y además en estos procesos se requieren grandes revisiones para que no ocurra como el engaño que nos hicieron en Irak. Que decían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y sabemos la realidad. Señor Colin Powell, no las tenía. Pero ahora en el tema de Corea del Norte, si se quiere hacer ese proceso de limpieza de la provincia de Corea del Norte, va a causar varias cosas. Y es al final, ¿qué es lo que va a pedir Corea del Norte? Pues va a pedir que los Estados Unidos remueva su ejército. Si ustedes visitan Seúl, se darán cuenta que cuando anden por el metro hay muchos militares norteamericanos, muchos marines. Ahí está una de las grandes bases en Asia. Y estas bases, pues tienen muchos soldados, pero a la vez tienen buques de guerra alrededor de la zona. Entonces, si se llega a un acuerdo en los próximos años, durante el primer term, del gobierno de Trump, eso causaría que efectivamente se cumpla una de sus promesas de campaña, que va alineada a la cantidad de bases militar que tiene Estados Unidos en el mundo y es disminuirlas. ¿Por qué? Porque ya no representa una amenaza. Pero el otro actor que está allí es China. China, con el presidente Xi Jinping, el premier siempre ha dicho que está dispuesto a apoyar en todos los diálogos y por eso China se convierte en ese actor. Entonces, por un lado tenemos Corea del Norte, Corea del Sur alineado, Estados Unidos estableciendo, pero China. ¿Por qué China? Primero, China fue la que apoyó a Corea del Norte en la guerra de las Coreas. Dos, China es la que le importa el 80% de la mercancía y le exporta el 70%. Entonces, las famosas resoluciones de la ONU de que lo voy a sancionar es pura carreta. Realmente una sanción funcionaría si China le dice, ¿sabe qué? Vamos a reducir. Ahí sí es grave para Corea del Norte. Entonces, el mayor aliado de Corea del Norte es China, no es Dennis Rodman, como salió. Dennis Rodman es un personaje muy curioso. Si se acuerdan de la NBA que ha salido en películas y se volvió, ese sí literal, el mejor amigo de Kim Jong-un. Viaja a Corea del Norte como uno salir a la esquina y se ha convertido en un personaje que une a Estados Unidos con Corea del Norte por su particularidad. Así como Steven Seagal es amigo de Putin y también ayuda en ese tipo de conversaciones. Pero al final, China tiene la palabra porque China está utilizando a Corea del Norte como un comodín. porque el proceso de expansión chino busca reducir los armamentos y protecciones que tienen los Estados Unidos. Entonces, ahí entraría otro actor que es Japón. Japón incluso, el presidente Shin Shoa-be tuvo una reunión en días siguientes al encuentro entre Trump y Kim Jong-un porque también al estar ubicado tan cerca de las Coreas y al tener una relación de disputa con China frente a unas pequeñas islas lo afectaría muchísimo que Estados Unidos se salga de esa zona. Entonces, cuando uno ve todos estos procesos de diálogo, de negociación, lo que debe tener en cuenta es ¿qué quiere Corea del Norte? ¿qué quiere Corea del Sur? ¿cómo Estados Unidos se va a beneficiar? ¿cuál va a ser el papel de China? ¿y qué dirá Japón? Solo si todos estos elementos se logran alinear, se puede dar un siguiente paso. por eso es tan complicado y algunos dirían que por eso tiene que ser Kim Jong-un, ¿cierto? y Donald Trump los únicos que van a encontrar el propio status quo de sus sistemas y uno muy curioso cuando ellos se reunieron ve juntas la imagen de la bandera norteamericana y la bandera norcoreana en un solo lugar hasta los colores se parecen pero solo esos personajes que se salen del molde que incluso la revista foreign policy que ha atacado muchísimo a Donald Trump reconoce la oportunidad que existe pues podríamos estar ante un evento histórico donde se crea la paz entre las Coreas y finalmente en el futuro se podrían unificar y ahí sí el presidente Donald J. Trump por más que haya atacado a los mexicanos por más que haya atacado a los inmigrantes por más que su retórica suene odiosa suene tediosa ha hecho lo que pocas personas en el mundo harían y es hablar directamente con su enemigo declarado su enemigo político y decir vamos a buscar la paz espero que hayan disfrutado mucho el programa del día de hoy espero que se suscriban al canal de Pacho Man ya ya se suscribieron denle un click ahí compartan esos videos a sus amigos familiares compártanlo a todo lado y recuerden utilizar el hashtag de análisis con Pacho para encontrar porque cada semana vamos a seguir disminuyendo un poquito más la ignorancia en el mundo nos vemos en 8 días